Pues sí. Pues sí. Contá, Lucita. Mira, mira, Isaac, como me daba de seguir para salir en las cámaras. De verdad. Eso sí le gusta. Ay, Dios. Le gusta a Sabelito. Ah, pues sí. Vieras, Lucita, ¿viste cómo andaba? Marley, Marley, me decía. Le decía que quiero pasar para la caja. Así me decía, mire, ve. Sí, viene yo y le decía, Pérez, Isaac, estoy ocupada, estoy aclarándole. Ah, por cierto, Lucita, fíjate que ahí hice yo un video hace rato, ¿verdad? Aclarando lo del supuestamente gemelo. Ajá. Pero aquí la verdad, la mera neta, decime vos si son mentiras o son verdad, que ese día de que ella vino fue que fue un malentendido porque yo escuché que ella me dijo de que el hermano le había dicho de que iba a tener gemelos. ¿Sí o no? Sí, es verdad, que ella vino ahí y algo así dijo ella, pero tal vez fue un malentendido. Exacto, eso es lo que estoy tratando de decir yo, que solo fue un malentendido porque yo entendí malas cosas. Y tal vez tus nervios o tu alegría por el bebé, por ser abuela, tal vez te traicionaron los nervios, ¿verdad? Pero un error lo cometió cualquiera. Cualquiera, cabal. Eso mismo acabo de estar aclarando yo allí, ¿verdad? Que todos tenemos errores, que todos somos seres humanos y nos equivocamos, ¿verdad? Y también agradeciéndole allí al montón de personas que me ha tratado de perra, ¿verdad? Porque dicen que solo una perra abandona a sus hijos, ¿verdad? Y como ellos no saben la verdad, cómo en realidad sucedieron las cosas. Y yo sé que la persona que dice eso es la misma persona de aquí que vive cerquita y que es familiar de ella, ¿verdad? Porque todo el tiempo ha sido así, tirando veneno, ¿verdad? Entonces, por eso, la verdad, decidí lo que era aclarar en este video. Y como estamos en Chambriano y nos vale 5 hectáreas, ¿verdad? 5 hectáreas. Y como dijo la María, a mí me vale choca. Así es de que, pero vieras, mira Isaac como me hace, mira, ¿ves? Isaac, ligerito, me levanta. No, no quiere salir, en Chambriano no quiere salir. No, no quiere salir. No, ¿quién? Noe. Ah, noe, no, pero es que él no es grueso. Él es chambroso, pero no es grueso. Él es chambroso, pero no es grueso. Él cambia Isaac, él sí está caballito, está grueso, sí, es chambrosito. Un poquito de rojo. ¿De veras usted? ¿Lo podemos entrevistar a usted? No, solo para preguntarle aquí, ¿verdad? Que cómo le ha parecido el trabajo, que si le ha gustado, que si le ha gustado su compañía, la parte de aquí del grueso de Isaac, o este, Isaac lo molesta. Digo en cámara y lo molesta, porque mira, Isaac, aquella vez le preguntamos, le dijimos, ¿y cómo lo trata la patrona? Ajá, la patrona es una gran hecha leña, dijo, así dijo, mire. ¿Y si lo mandó a decir? No, no me lo mandó a decir, no, que a mí propia en la cámara me lo dijo. Entonces, usted dígalo personalmente a ella también y personalmente aquí en cuántas, cuántas chambrosas y que sepan cómo. Dieciséis mil chambrosas. Dieciséis mil gruesas. ¡Dalica, mira! ¡Dalica, cuéntenle! ¿Entre todo? Pues sí, le vamos a ayudar. ¿Es abogante? Cuéntenos sus penas. No, no tiene penas. No, todo está bien aquí por el momento. ¿No lo molesta, Isaac? ¿Cuándo? Sí, 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 sí. Sí, 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 es masoquista. No, sí, es masoquista. Ajá, sí, dice. Él molesta pidiendo un estícito. ¡Eh! No, eso no es malestar. Cuéntanos entonces qué es, Isaac. ¿Qué es, Isaac? ¿Qué es, Isaac? Le pide piso. ¿Qué es, Isaac? ¿Qué le va a prestar? ¿Qué le va a guardar dinero al muchacho? ¿Me va a quedar? Oiga, la lucita, mírela. ¿Qué es, Isaac? Dos bolas le pide. Ay, Isaac. No, es que aquí es chambre, diga nomás. No, es que aquí es chambre. Aquí es, miren, este canal, por eso se llama Chambreando con la gruesa, porque este canal se trata de chambre. Este canal no va a ver nada verdad, nada sincero, nada realidad, no, que todo es chambre. Todo es chambre. Y aquí nos vale 30 hectáreas, dijo. Y aquí, a mí me vale choco. ¿De qué quiere licuado, mi amor? De galleta, de fresa, de guineo, de zapote. Bueno, ahorita se lo vamos a hacer. Voy a terminar lo que es este, este envidievo, dijo. Apúrele, dije bien. ¿Caina le dio usted chambre? Pues sí, no nos contó usted cómo le iba ahí, qué le pasaba. Pues sí, no digo. No le contó cómo se le iba ahí, dijo. ¿Cómo le iba? Isaac, chambreamos, hombre, usted, puchica. Usted cómo es, hermano, es tan rogada que sea después de que me andaba, vas a seguir ahí. Pues sí, para salir de cámara. Sí, pues sí, es que te viera qué mal pensado se ha hecho. Sí, le dice Chuchula, ¿cómo que los Chuchos no nacían? Va a creer. A usted, a Pablo, sí. Lo sigue, ¿para qué lo hizo? ¿Quién venía? Miren, después de hacer que no es, y el que no quiera un plato y quiera toda la vajilla completa. No, si no le estoy diciendo es porque va a levantarme la mano esta vez. Venga, Marlene, venga para acá, per. Yo le dije, per, exacto, voy aclarando ya a los suscriptores aquí, el malentendido que ha habido. No le daba tiempo. Y nada, mire, va a devolverme a mamá. Y ahora le tiene miedo a la cama. Fale, esa dijo. Pues Isaac, chica, usted, Isaac. Deje de ser tímido, hombre, deje de darle la espalda a la cámara. A ver. La frente, ¿no? Con René. No, René. ¡Aperate, dijo! Sí, hablo de nuevo, pero... ¡Aperate! ¡Lucita! ¡Pere! ¡Pere, perate, dijo el pollo! ¡Pere, perate, dijo! ¡Pere, le dijo! Miren cómo hace el licuado, la gruesa menor. Lucy. Hola. Edwin. A la juana ni le vale 30 hectáreas que le mienten al esposo. A ver. Miren, no se deja. Está bueno, Isaac. Maltraten, eh. Ni porque ahora, eh. Pues sí, muchachos. No sean así. Hice este otro video para lo de la... el chambre que hay de la comida. No sean así. ¿Quién ha dicho eso? Ah, por ahí me están diciendo que fuera a cenar por ahí. No sé si es cierto o mentira. ¿Tú vas a cenar pupusa? Ya. ¿Usted mismo lo van a comprar? ¿Pupusa de ti, hijo? ¿Verdad? Esa misma lo van a comprar. El Paco nos ha invitado a comer a todos los chiquitos aquí. Ajá. Ahí le dijo a todos los chiquitos. Le dijo, ay, venganse a todos los chiquitos. Todos los chiquitos. ¡Verdad, Manny! ¡Salud! Don Miguelito. Yo soy su victor fiel de ustedes, chiquitos. Ay, ya veo. Pues sí. Antes así decía. Después con él no salto súper chafel. Ajá. Y decía. Usted es jugo a los chiquitos. Pues sí, Lucita. Ajá. Vos la más chambrosa, decime, pues. Pues sí, este. El patrón nos dijo. Dijo, están invitados. Dijo, pero voy a invitar a todos, a todos, a que vayan allá. Dijo, va. A Isaac le gusta el chambre. Sí, él se hace algo tímido. Isaac, Isaac, volteéme a ver y dígame que no le gusta el chambre. No me gusta el chambre. No le gusta el chambre, dice. Y yo volteé. Sí. Pues sí. Pues sí, nos dijo el patrón. O sea, es que estamos invitados. ¿Qué vamos a ir a comer aquí? No lo sé. Yo lo que dijo que cada quien traje era su... Y un pedazo de queso. Aquella tortillita con quesina, pero aquí vamos a ir a comer todo. Te dejas a ver cómo tengas el relajo del patrón. ¿Qué relajo? Más relajo. Ajá. No, muchachos. Un día de esto nos vamos a ir las gruesas por ahí y le vamos a dar una sorpresa a los suscriptores, muchachos, porque nos vamos a ir solo gruesas, chula. Pero nada de donde, amiga Chayo, no. No, no, creo que no. Vamos a ir a otro lado, pero vamos a ir solo gruesas. Así de que está invitado, Isaac. Está huyendo, Isaac. Solo gruesas. Un día jueves, dice que sea, para poder ir. Por eso, Isaac, un día jueves. Un día jueves. Tienes que ver mi único día que pasa feliz en casa. Ay. ¿Qué pasa con su esposa? Verdad, no lo agarrotees. Que nadie me está molestando. Siga, Isaac, siga, siga. Y encerrado lo deja. Ah, encerrado lo deja, sí es cierto. A él te como lo amarra. Por eso dije que nadie nos molesta, porque encerrábamos a él. A mal lado. Mire, pero mire, si a lo legal, ¿a usted le gustaría pertenecer al grupo de las gruesas o no? Depende. A ver, que ya lo estamos conquistando, sí, sí. Lo estamos consacando. Pero, ¿verdad, Isaac, usted ya es parte de las gruesas? Sí. Ya es parte de las gruesas. No, dice. ¿Qué pasa con el infierno? ¿Qué pasa con el infierno? ¿Dónde le dijo ya? No es... No es... No es... Yo creo que es antiguo. No es... No es parte... No es... Mira, no es parte, no es parte de las gruesas. Casi le topa la panza a las... Sí. A ver, yo no sé por qué le hizo así, pero sería así. Ay, como ando en las lonjas, quizás tapando y dice que no lo vean. Como ando en las lonjas, dice la Lucy, mire. Ya lo pueden agarrar un poquito con nosotros, ya lo vamos a ir siempre, ya. Miren. Ay, ok, mueve, porque ando más, que no quede más y vamos. Y esa, ya ve que la Lucy dice, mire, ¿cómo nos agarran la camisa? Como ando en las lonjas, dice, a ver, la más humilde, mire. Ya ve, ahí estás humilde, mire. No, yo soy humildita, usted sabe, está que yo, yo no lo molesto, yo no lo da. Yo guarde. No dice nada, mire, no digo nada, nada, eh. Bueno, muchas, con este bonito video, verdad, de risas, un rato, verdad, lo vamos a despedir, verdad, y que Diosito lindo me los bendiga y gracias, verdad. Y si he ofendido a alguien con las primeras palabras de aclaración con el primer video, pues, I'm sorry for you, dijo Nano. Así es de que, buenas tardes, buenas noches, muy buenos días. Y a la hora que los estén viendo y cuando los estén viendo, suerte, saluditos y bendiciones para cada una de ustedes, mis gruesas, hermosas, y incluyendo a Alec Bonilla y que es grueso también. Salud, saluditos y bendiciones.